Hola que tal amigos del canal JuegaPepeyito en esta ocasión de un extremo nuevo video vamos a hacer un pequeño unboxing de un mouse que compramos online más exactamente en MercadoLibre estuvimos buscando este mouse óptico para ver como funciona se supone que trae la opción de tres ajustes el DPI de 1600, 2400 y 3200 pero se supone que el estándar el estándar de este mouse viene siendo un DPI bajo de 1200 DPI se supone que él es como el punto de partida de ahí aunque aquí te indique 1600, 2400 y 3200 a menos que el vendedor haya puesto la información errónea aquí lo vemos que ya nos llegó la paquetería es de marca Buititi no sé de qué lado sea pero me imagino que es el chinote también aquí viene se supone que es un mouse gamer aquí trae las especificaciones ah dice que es británico vean ergonomic compatible con Windows, Mac, etc. múltiples sistemas operativos luz RGB etc vean y obviamente ahí tengo dos mouse que les voy a poner para que lo vean de qué tamaño es vamos a abrirlo cuánto nos costó a este pues si no me equivoco me costó como 100, 120 pesos mexicanos el dólar estadounidense está como a 16.80 pesos por dólar estadounidense sacan la conversión de cuanto más o menos cuenta cuesta, perdón este mouse es modelo M39 y vamos a sacarlo aquí de su cajita no se quiere dejar salir el Chidokyo vamos a ver que hay que traer aquí aquí salió ya listo que viene ah, viene con un empaque pero no trae absolutamente nada y aquí está el mouse viene con su plastinudo vamos ahorita a conectarlo esta es una muy buena opción ya había habido las las reseñas y tiene muy buenos comentarios obviamente por el precio pero también les comento que hoy en día es un albur comprar un mouse porque te inviertes muchísimo dinero resulta que no te funciona no te acomoda como a mí que me ha pasado varias veces que compro un mouse y la verdad no me acomoda o sea ya he comprado mouse baratos y también he comprado mouse caros y me sigue acomodando este pedorrito que ven aquí de la marca HP modelo 100 este sigue siendo mi mouse preferido vean siempre termino comprando este cuesta como 120 pesos mexicanos tengo este de acá que lo he comprado para subirlo pero la verdad no me acomodo y volví a este entonces ahora compramos este y voy a ponerles aquí para que vean de que tamaño es y tomen como referencia ven aquí ya tenemos uno que es de la NASA marca NASA aquí tenemos este un poquito más pequeño y tenemos este otro que es el que acabamos de comprar veanlo aquí están los tamaños para que vean cuantas dimensiones tiene y ahorita lo vamos a conectar vamos el cable está bastante largo se supone que déjame ver si en la caja trae el tamaño del cable no lo trae así dice 1.5 metros ven usb vamos a conectarlo ahí está vieron lo que hace vamos a apagar la luz para que vean a ver si se alcanza a ver más bien y aquí obviamente tú con este le acomodas no trae botones laterales simplemente trae el ajuste DPI estos dos el click y el anticlip vean aquí le acomodas tú el DPI obviamente es sensor óptico no es láser es sensor óptico bueno amigos pues este es un pequeño unboxing de este mouse de la marca boititi vamos a verlo conectar a ver que se ve 120 pesos más o menos cuesta 100 120 pesos mexicanos en mercado libre sé que es muy una muy buena opción barata buena bonita y barata para que compren un mouse y si no son muy exigentes en este tipo de accesorios para la pc esta es una muy buena opción para comprarlo si les gustó ya saben que pueden darle manita arriba o like compartanlo suscribirse al canal suscribirse totalmente gratis síganme en mis redes sociales de facebook twitter instagram tiktok y plataforma morada como juega pepito nos vemos en un próximo unboxing hasta pronto tonto tonto